Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a las entrevistas de En tu casa y en la mía del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, algunos de vosotros y de vosotras ya me conocéis porque suelo ser la pesada que se asoma por aquí por las pantallas y porque muchos de vosotras sois usuarios y usuarias mías. Yo soy Vanessa, soy la informadora juvenil de la Oficina de Información Juvenil de la Zona 1 que lleva a los distritos de Tetuán, Chamberich, Amartín y San Lamanca y hoy tenemos el placer de contar con uno de nuestros usuarios más activos que tenemos en Tetuán que es Josué. Buenas tardes Josué. Buenas. Bueno, para conocer un poquito más a Josué, de dónde sale, por qué es tan activo. Vamos a echar la vista seis meses atrás para conocerle un poquito mejor y le vamos a preguntar cómo recuerda a él el momento en que le dicen en el instituto estamos confinados y qué sensación estuvo cuando escuchó por primera vez la palabra estado de alarma. Pues fue dificilillo la verdad. Cuando nos dijeron estamos confinados no sabíamos nada porque nos lo dijeron de un día para otro en plan fue el me acuerdo además que fue el martes de repente nos confina el miércoles vamos al colegio y ya no volvemos y fue todo el mundo no sabía nada que hacer estaba nos vino a ver la coordinadora nos dijo que no sabían que iban a hacer no no tenían ni idea de cómo gestionar esto además por suerte nos lo dejaron clarito que no tenían ni idea de cómo gestionarlo pero bueno al principio sí que fue un poquito lioso pero bueno luego nos fuimos nos fuimos acomodando mejor y bueno cómo ha sido y cómo está siendo estudiar a la distancia no yendo al centro educativo porque tú ahora mismo también sigues estudiando en casa mira y es horrible horrible y terrible y fatal porque el ayuntamiento y los gobiernos no han ayudado en nada los colegios y pues lo han tenido que preparar todos los 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 docentes y los profesores y no dan abasto no dan abasto porque cuando estudiamos online el año pasado pues bueno era todo en line nos más o menos nos nos podíamos organizar pero claro este año ya es que si voy que si no voy que si un día clase que si otro no que si te mando estas tareas que si el otro profe te manda estas que si nos organizan igual cada profesor se organiza de forma diferente no te ayudan a organizarte pero es que tampoco les ayudan a ellos sabes entonces pues ahí estamos bastante mal la verdad que está siendo unas un proceso muy complicado para todo el sistema educativo y toda la comunidad educativa en sí cómo has vivido este verano tan atípico como joven que eres pues yo la verdad que los veranos al volverme a galicia con mi entrenador no salía a hacer nada más y no me iba a galicia me quedaba en casa entonces tampoco ha sido tan diferente porque me iba a galicia quizá un mes pero los otros dos meses me quedaba en casa entonces pues ha sido solo tres meses más en casa que más difícil ha sido ha sido la convivencia porque aparte de la convivencia conmigo mismo porque es difícil y ya convivir contigo mismo durante tanto tiempo en cerrar y vivo con mi abuelo que es una persona mayor entonces pues la diferencia de ideales y diferencia de de metas y cosas y la diferencia de mentalidad es muy grande y es complicada y luego pues también la convivencia de mi madre que tenemos el problema de que somos dos gotas de agua en cuanto a personalidad entonces pues ahí estamos todo el rato porque además tú eres muy intenso sí 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 eso me viene de familia toda la familia somos súper intensita entonces pues eso pero bueno que guay el poder vivir con con el abuelo el que todavía puedas disfrutar de él y sí porque luego es una suerte que todavía tengas a ese abuelo para cuidarle para aprender de él todo lo que puedas porque te digo yo que el día de mañana cuando no tengas le echarás de menos y te acordarás de todos esos momentos que has vivido con él dirás como el extraño sí sí participas en muchos proyectos de participación juvenil de tetuán como en el barrio más joven y también participas en la copia del distrito de tetuán que tienen de interesantes estos proyectos pues a ver por ejemplo el barrio más joven es como una forma de darnos algo que hace por ejemplo en mi barrio y si no llegas el por el barrio más joven los jóvenes no hacemos nada aquí porque mi barrio es de estos que no tienen nada entonces por aquí o pasas porque vas a cruzar para para ir al barrio del pilar o o vienes aquí porque tienes que ver a alguien pero si no no tienes nada que hacer aquí entonces esto nos ayuda que los jóvenes hagamos algo de vida en el barrio porque siempre la vida ha sido la vida de jóvenes en el barrio ha sido fuera del barrio entonces aquí como mucho estudiamos porque tenemos el padre piquer que está en la ventilla justo pero el resto de vida es todo afuera y colaboras además en el programa de radio de ondas invertidas que están está realizado por jóvenes para jóvenes cuéntanos de qué trata el programa y cómo lo podemos escuchar pues el programa es básicamente que somos pues chavales lgtb en este caso y hablamos pues un poquito de todo a ver siempre lo enfocamos un poquito desde nuestro punto de vista de jóvenes lgtb pero no siempre tratamos temas de lgtb por ejemplo un programa lo tuvimos sobre el pin parental otro programa lo tuvimos sobre feminismo es como que tocamos muchos palos desde nuestro punto de vista y al fin y al cabo es nuestro espacio como para desahogarnos y para hacernos a tres mismos y lo podéis escuchar en radialmenara.net cuando emitimos en directo también tenemos canal de youtube ondas invertidas e instagram que es arroba ondas barra baja invertidas y también tenemos ibooks pero bueno eso creo que nadie tiene qué les dirías a otros y otras jóvenes que ahora mismo nos están escuchando para que se animen a participar en este tipo de proyectos pues la verdad es que la participación es muy importante y más la participación juvenil porque siempre caemos en el los adultos llevan el mundo y deciden cosas por nosotros pero es que los jóvenes también estamos viviendo y también somos parte de la ciudad y también somos parte de nuestros barrios y si no participamos al fin y al cabo pues hay gente que no sabe cómo nos sentimos decidiendo cosas para nosotros que bueno al final es lo que acaba pasando siempre pero es importante que participemos porque al fin y al cabo somos los que vivimos ahora mismo y también somos las que vamos a a recibir el relevo en el mundo entonces si no empezamos participando desde pequeñites cuando lleguemos un arriba pues van a seguir siendo las mismas personas las que van a gobernar es que hablas estupendamente en torno a la participación juvenil yo también desde aquí desde mi ventanita animo a todos los jóvenes para que se unan a proyectos para que se activen socialmente y participen porque desde luego si no se da voz a los jóvenes y no usáis vuestras voces es muy difícil que las cosas de arriba cambien entonces bueno intentar sumarse a los 1500 proyectos que hay y si tenéis inquietudes juntarse de formas informales o de formas formales y para proyectar vuestras voces y dicho esto también Josué es uno de nuestros usuarios más activos que tenemos en uno de nuestros programas que es en el quedate.com ¿Por qué crees que los y las jóvenes deberían conocer los recursos juveniles gratuitos que hay para ellos y para ellas? Pues porque yo siempre lo he mirado como que es un ocio alternativo para que no nos vayamos a fumar porros al parque y suena así dicho a grosso modo pues suena así como muy pum pero por lo menos en mi barrio que es un barrio en el que pues la gente es así pues es como una forma de estar con otras chavales con otra gente de tener un apoyo de los monitores cuando necesitas hablar o cuando por ejemplo si necesitas buscar trabajo o tal y es un entorno en el que puedes conocer gente nueva en el que puedes conocer juegos de mesa no sé es como un poquito sociabilizar sanamente como joven que eres además superactivo socialmente que necesidades juveniles detectas en el distrito donde vives y en el barrio donde vives que todavía no se han cubierto pues es como que tengo muchas cosas en la cabeza pero es que así en concreto en el barrio pues no sabría yo decirte muy bien yo creo que esto es más lo que necesitamos es más como que compete a la al ayuntamiento más que a la junta de distrito porque tenemos el quédate aunque bueno hemos tenido nuestros problemas con el quédate somos conscientes y bueno nuestro distrito pues yo creo que aparte de más espacios al aire libre porque así que tenemos el parque de la ventilla y tenemos el rodríguez según le es como que son parques pero les faltan cosas porque por ejemplo parques de barras para la gente que hace calistenia hay por lo menos cerca de aquí he visto uno y no sé creo que hay sitios hay para hacer hay sitios para hacerlo pero bueno así que un poquito también el como que no haya tanta diferencia entre barrios sabes porque mi distrito es un barrio pues la verdad acomodado pero mi barrio no entonces de repente estás en la ventilla y dices uy casas bajas algo de droga no aquí no hay nada pero de repente te vas a castellana norte y dices uuuh las cuatro torres uuuh y las ochocientas uuuh y dijo pues aparte de la especulación la especulación en nuestro barrio está la orden del día si es un tema candente ahora mismo bueno nos conocemos yo creo que desde hace un par de añicos durante todo ese tiempo que te ha aportado la oficina de información juvenil pues la verdad es que me ha ayudado bastante por ejemplo ahora mismo lo del curso de maquillaje si no pasa por ti ahora mismo estaba en el curso de maquillaje porque ha sido un poquito desastre la verdad y bueno también el hecho de tener una figura a la que poder preguntarle yo que sé cuando cumple los 16 y no sabes qué hacer y necesitas un trabajo de verano pues como pues hola pues está bien tener así un contacto directo con alguien que sabe para que te puedas asesorar ¿y por qué crees que todo joven debería tener un informador y una informadora joven y necesidad? es que básicamente porque no sabemos nada estamos perdidísimos en la vida básicamente porque por ejemplo en el colegio a nosotros nadie nos ha enseñado a hacer un currículum nadie nos ha enseñado a hacer una declaración de la renta o a nadie nos ha enseñado a buscar trabajo en el colegio nos atributan información pero nos enseñan a vivir las cosas útiles de la vida lo que tenemos que lo que vamos a tener que hacer todo el mundo entonces pues está bien porque en plan por eso porque lo necesitamos porque nadie más nos va a decir lo que podemos y necesitamos y tenemos que hacer y cómo hacerlo yo me quedo con una frase que me dijiste hace poco en una de nuestras conversaciones y fue que en el colegio te enseñan y en el instituto muchas ecuaciones pero que luego no te enseñaban a hacer gestiones y trámites administrativos que para vuestro día a día lo necesitáis sí sí es que no es normal que desde primero de la ESO que no sabemos ni lo que queremos ni lo que vamos a estudiar ni nada de eso estén atribuyéndonos ecuaciones, que si biología, que si tal y es como vale y luego llegas a bachillerato aparte de que nadie te ha enseñado a estudiar y te mueres llegas a los 18 no sabes cómo porque le pasó, me ha pasado gente de mi familia que llegas del instituto y llegas a la universidad y te mueres, te mueres porque nadie te ha dicho cómo elegir las asignaturas nadie te ha dicho cómo es la universidad entonces pues eso y básicamente eso bueno ya estamos terminando nos quedan dos preguntitas la siguiente pregunta es inevitable que te la haga para saber cómo lo estáis viviendo vosotros y vosotras las jóvenes que sois los grandes señalados en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus escuchen los que escuches bueno pues siempre se señala a los y las jóvenes como que sois los culpables pues vuestro tipo de ocio y de cómo vivís cómo estás viviendo todas esas etiquetas que os están poniendo y cómo estáis viviendo estos escenarios tan variables que van cambiando cada dos días mira, primero lo de que nos estén señalando todo el rato a mí me da muchísima rabia y es que no lo aguanto porque yo por ejemplo tengo mucho cuidado porque por ejemplo tengo a mi abuelo en casa y yo no quiero contagiarme para no contagiarla a él y todo mi entorno se cuida mucho sigue las normas entonces lo único que saquen en la tele sea a jóvenes haciendo botellón a fiestas ilegales pues es como vale eso hay pero también hay gente como por ejemplo el chico este de Logroño que se puso a recoger los desastres aparte del hecho por ejemplo en los disturbios estos que hubo por Gran Vía es como enseguida jóvenes que han convocado los disturbios es como vale a ver hay jóvenes pero hay gente que no son tan jóvenes porque lo he estado escuchando en la tele que no había gente que era precisamente joven y gente de las gente de las fiestas que ya a sus 30 años tenían y aunque 30 años pues sigue siendo joven porque todavía tiene a bono transporte pero no sé es como la palabra joven es que depende de quien la escuche porque a mí me dices joven y yo a una persona de 30 años no la meto en el saco pero a una persona de 40 años le dices joven y te meten en el saco a una persona de 30 años y si son las personas de 30 años las que lo están liando ¿por qué me va a tener que que fastidiar a mí como adolescente? que tengo 16 ¿sabes? como me saca 14 pero bueno ¿y cuál es la otra pregunta? la otra pregunta era que como estáis viviendo estos escenarios cambiantes que un día es una cosa los tres días lo vuelven a cambiar todo fatal también es que todo mal todo mal todo muy mal porque de repente estás confinado de repente no que si puedes salir a ver a un amigo o a ver al abuelo de tu amiga que está mal o de repente no puedes salir al corcón de repente sí que si tu novio está fuera de la esta y no puedes verle que si de repente sí que no sé es que nadie pero esto no solo nos afecta a los jóvenes sino que nos afecta a todo el mundo así que todo el mundo está igual vamos a ver vamos a poner unas medidas que duren un tiempo para dejar de marear a la población porque al fin y al cabo mareando a la población así pues es con lo que luego saltan las revueltas y saltan y salta todo lo que está pasando si tú a una población le das unas medidas estables y unas medidas que funcionan luego no se te revolucionan sin embargo si estás cambiándoles todo el rato de medidas y encima ves que están funcionando mal o que no funcionan del todo bien pues pasa lo que pasa que yo no estoy de acuerdo con que vayan quemando contenedores y que vayan tal pero son consecuencias de un poquito la mala gestión desde luego hay mucha confusión cuando cambian los escenarios es como pero ahora puedo moverme puedo cruzar de calle no pero bueno nosotros desde las oficinas de información juvenil os intentamos ayudar en todas nuestras posibilidades en saber en qué escenario estamos y qué es lo que podéis hacer y desde luego los disturbios nunca nunca son buenos en el gobierno en los diferentes estamentos públicos tienen diferentes sistemas de reclamaciones y de quejas a los cuales pues podemos presentar nuestra teja para que tener una respuesta y vayan cambiando las cosas dicho lo cual ya bueno estamos acabando ya la entrevista con Josué que está siendo súper interesante yo me quedaría horas y horas hablando con él porque siempre aprendo algo nuevo para terminar Josué que es lo que más ganas tienes de hacer cuando llegue la tan ansiada normalidad y no esto que tenemos ahora maquillarme para salir a la calle porque cuando salgo a la calle yo nunca salgo con maquillaje y como me aprendí a maquillar bien en la cuarentena es como vale ahora tienes que salir con la mascarilla entonces claro te maquillas de aquí para arriba como te pongas vas y te salen granitos y todo mal todo mal entonces es como pues pues quiero yo lucir y expresarme pero bueno bueno pues hasta aquí nuestra entrevista con Josué si queréis conocerle más y saber más de él ya sabéis que le podéis escuchar a través del programa de radio que nos ha comentado antes y bueno desde aquí le mandamos nuestro más sincero agradecimiento para haber reservado un tiempito para nosotros para que nos cuente estas cosas tan interesantes y bueno al resto os espero en una nueva entrega de revistas en tu casa y en la mía muchas gracias por todo Josué a ti chao muy bien